¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos? ¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos? El estudio del CESOP indica que este 74% de los encuestados apoyó la creación de una ley que otorgue un marco legal de actuación a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Marina, para realizar labores de combate al crimen organizado, que actualmente compete a los cuerpos policíacos. ¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos? ¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos y los mexicanos? ¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos y los mexicanos y los mexicanos? ¿Qué pasa con los mexicanos y los mexicanos y los mexicanos y los mexicanos? El 49% opinó que deben participar en el combate al crimen organizado, el 18% que tendría que implementar el plan MIGI para apoyo en casos de desastres naturales, y el 27% que debe apoyar en labores de seguridad nacional. El 6% consideró que debe realizar acciones cívicas y sociales, animal político aparte, el 12% de los encuestados dijo que, hasta ahora, el desempeño que el ejército ha tenido en el combate al crimen organizado ha sido excelente, 42% que ha sido bueno, 35% que ha sido regular, 8% la calificó como mala, y un 3% la consideró pésima. Sobre el desempeño que ha tenido en la misma materia la Secretaría de Marina, el 14% consideró que ha sido excelente, 47% que ha sido buena, 33% que ha sido regular, 6% opinó que ha sido mala, y 1% la calificó como pésima. Sobre el desempeño que ha tenido en la misma materia la Secretaría de Marina, 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 la Secretaría de